Estos son los de Hunter Y te agradezco, te confieso que estuve muy molesto Pero hoy me siento fresco, como tomas un refresco Cuando ando bien sediento, hoy te siento muy bien lento Tranquilito o te siento, que te cuento Soy el lady, te la cumple el movimiento Me gusta la fiesta, me gusta la peda y más me gusta darle like Pero más me gusta hacer música pa' que todo el mundo le ponga play Me pregunta que es lo que traes, ya saben que es la que hay Música, sabores, ya viste, ya que no le gusten, lo siento, bye bye Cheque lo que hay, cumple freestyle, combinaciones de barricultura, grafitos y spray Sacando ya esos pasos prohibidos como un saburái De chino a Shanghai, de chino a Shanghai En el barrio siempre me dijeron, morrito tú tienes talento Poco a poco lo fui trabajando, no corras tranquilo Que esto es lento, disfruta del momento Ay caray, movimientos Lo sé, disfruta, ya o Que no, que no, que no, que no Oye, nomás es ese beat Que no, que no, que no, que no Un hombre tumba Un hombre tumba Y no dice Ay-yay Ay-yay Ay-yay